El comedor universitario ya es una realidad para todos los estudiantes. Comedor Universitario Monseñor Enrique Angelelli. También el resultado del proceso de la toma de los estudiantes que han luchado, que han planteado que querían un comedor, que querían la reivindicación también a través de los centros de estudiantes. Hoy estamos poniendo también en el comedor, reflejando la cara, los rostros, los momentos, los hechos significativos de lo que ha sido la toma universitaria, que ha permitido un cambio en la universidad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos.